... Un poquito para atrás Que tengo mucho calor Muy buenas tengas todos los presentes Desde la valla habemos venido Aunque cubano soy charxaborío Tú no te creas que yo vengo aquí a bailar Ahora eso sí, si usted me da Una propina o una combina Entonces yo ahora mismo soy capaz Ya se te chaca 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 Y ya me empiezo a animar Un poquito más pa' acá Un poquito más pa' acá Un poquito más pa' acá Que vamos a comenzar Manos arriba, te puedo girar Manos arriba, te puedo girar Manos arriba, te puedo girar Mucho cuidado que somos cubanos Todo otra calle te puedo jurar Chaca 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 Que entonces cuando tú ya no te sientas Manos arriba, te puedo girar Un poquito más pa' acá Un poquito más pa' acá Y hacemos chaca 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 Que yo no vengo a bailar Un poquito más pa' acá Un poquito más pa' acá Un poquito más pa' acá Y hacemos chaca 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 Que yo no vengo a bailar Un poquito más pa' acá 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 ¡Suscríbete! 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 allí y encontrarse tanto negro, alto, guapo y perfecto, se me ha vuelto majareta, dice papito, y ha regresado republicana y con dos bolillas en la coñeta, si a ti te gusta mi salsa, si a ti te gusta mi sol, que me ha tocado los timbales con los que escondo en el pantalón, vale con el que no baile, 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 que bien te puede hacer pipí los que sacan al perrito, con su botellita con victor, lo limpiando en un chorrito, aunque yo conozco a yo, que lo veo todos los días, todo raso, por el perro, en la puerta de su peña, que dice papito, con el colocón se bebe el mito, y ha primido el perro es el bar de peña, si a ti te gusta mi salsa, si a ti te gusta mi sol, que me ha tocado los timbales con los que escondo procesados del piensole, vale con el que no baile, 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 vale ¡Gracias! 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 Paseándome junto al mar, por la playa a la caleta, yo te vi tirar la arena, luciendo tu piel moleta. Al verte sola pensé, esto no hay que se lo expliquen, solo puedo leer una canción, no sé que fuera de un rique. Esta cartera está llena, con disimulos, hoy me la guardé, esta cartera está llena, yo estoy seguro, hoy me la guardé. Me fui para un pez volante, esta cartera está llena, voy a pagarle al camarero y esta galleta me la guardé. Cuando salí de Cuba, a ti del caldo, a ti deje. Cuando salí de Cuba, deje a mi suegra y a mi mujer. Y ahora que estoy en Cádiz, o que le den por culo a los tres. Si tu parienta te quiere gobernar, como la mía sin él en la corriente, que si eres 125 de 220, eso es lo mismo, las dos funcionan igual. ¿Quién quiere que le laje? Hoy yo le lavo, hoy yo le pido, hoy yo le placeré. Hoy yo le placeré, hoy yo le placeré, hoy yo le placeré, hoy yo le placeré, hoy yo le placeré. Hoy yo le placeré, hoy yo le placeré, hoy yo le placeré. Quítate tú, quítate tú, quítate tú, si te encuentras en el mate, si te encuentras en el mate, va a soltar un pobollón, pero ve que no te sale, y yo tengo la placeré. Quítate tú, quítate tú, quítate tú, quítate tú, quítate tú, quítate tú, si tú eres funcionario, si tú eres funcionario, y te encuentras agobiado, porque te han tirado horas, y no te las han jugado, quítate tú, quítate tú, para ponerme yo, quítate tú. Si te encuentras en el paro, si te encuentras en el paro, y tú quieres trabajar, vente conmigo a mi cuba, que me compro y que llevas. ¡Vente conmigo a mi cuba, y te encuentras en el paro, y tú quieres trabajar, vente conmigo a mi cuba, que me quivo yo, ponte tú aquí. Agua del Coco, Agua del Coco Agua del Coco, Agua del Coco La tienda, la guantilherada No se tiene la rajita mala Pero el agua del ayuntamiento Esa escala pa' to' su cuerpo Agua de la Poli, Agua de la Poli Poli